Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Décimo tercer Festival Internacional de Títeres, abril 25 al 4 de mayo, Guatemala, Colombia, Argentina, México, Turquía, España, Alemania, Perú, Venezuela y Cuba. En homenaje a Mireia Cueto, titiritera mexicana. Informes 893 84 50 www.casadelostíteres.com. Apoya Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.